Música Uhhh, ¡sonlo, vengan! ¡Mira aquí! Música ¡Aba, yagal! ¡Aba, yagal! ¡Aba, yagal! ¡Ay! ¡Qué calor, que le he hecho! ¡Que calor! ¡Qué calor! Música ¡Venga aquí! Música ¡¿Qué la veniza?! ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? José Luis ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido?